Ya está en marcha el primer concurso de fotografía Premios MTV Televisión Local de Morataya. Ya puedes participar en el concurso que se celebra en octubre en el marco de las segundas jornadas taurinas en cierros por vereda de Morataya. Entra en nuestra página de Facebook Morataya Fotografías Taurinas MTV y entérate de todo. Primer concurso de fotografía Premios TV Televisión Local de Morataya. Organiza el Ayuntamiento de Morataya. Gracias por ver el video.